A todos los que siguen este canal, ahora les vamos a enseñar cómo vocalizar y poner bien la boca. ¿Naomi? Para poner bien la boca les enseñaré ejemplos cómo hacer, poner la boca, con las vocales. Una vocal, la A, agarramos la A, en una vocal abierta, cantarla abierta sería A, se oye. Como de garganta y queremos que se oiga de estómago y de diafragma. Entonces sería una vocal cerrada o redonda, sería A, la E, abierta, A, E, perdón, E, ya. Cerrada y redondita, no lo queremos oscuro sino que lo queremos claro. Sería A, la O, O abierta, O, la O cerrada es U, la U, 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 abierta, de garganta. Y ahora queremos una U de diafragma como que si fuéramos a dar un besito. Como que si fuéramos a dar un besito. Y eso lo podemos poner en práctica con varias vocalizaciones, las llamamos nosotros. Sería una con las vocales que dice. Y ahora vamos hacia abajo. Y ya está, la nota que ustedes lleguen. Porque hay personas que son demasiado bajas, otras que son algo agudas y unas que son que ni su voz es muy aguda ni muy grave. Yo soy una mixosoprano que yo llego a las notas agudas y las notas bajas. Ella sí es una segunda porque sí, ella no llega muy arriba. Y les enseñaré cómo suena ella en una escala. Do, 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 lo, do, do. Si, la, sol aunque el premio. Ya vieron que de la hacia arriba a ella le cuesta demasiado, ya le sale como garganta, ya no le sale como que yo haga la, a ella le sale la, un poco baja diríamos. Entonces haremos otro, pero este lo haremos con señas, nuestra maestra nos enseñó a hacerlo con señas. La escala con señas, se las enseñaremos, do, no dos así, do, como sea, do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Y haremos dos tiempos de cada uno. Un, uno, dos, tres, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, da, si, da, sol, Si tú quieres, aprende como tú quieras. Entonces también hay otro que a ella sí le cuesta bastante porque en ese decimos la frase hermanos. Entonces ese sí cuesta un poco porque vamos subiendo en cada sílaba. Porque es, y vamos subiendo en cada una. Entonces ella no lo puede hacer mucho porque su voz ya es ronca de nacimiento. Entonces sería, lo haré yo y ella, uno lo hará ella porque los otros ya no los va a alcanzar. Un, dos, tres, do, re, mi, fa, sol, la, si, da, sol. Y ahí más arriba. Algunas personas no lo alcanzan, algunas sí. Y les enseñaremos una canción que es demasiado fácil para cantarla en cualquier presentación. Si tienes una presentación cortita que te piden, es una cancioncita facilita. Esta se hace en canon. Les explicaré que es un canon. En un canon es, habemos, digamos, tres personas cantando. Ella empieza primero, empieza, digamos, la escala. Yo hago do, re, mi. Y ella empieza en do, do, re, mi. Y así, y luego la otra empieza en do, re, mi. Pero no se las cantaremos en canon porque es demasiado cuesta. Entonces se llama calypso. Y tiene unos, unos pasos de baile, que es así. En la letra dice, si es que estás buscando un calypso, esto tienes que hacer. Toma un ritmo y siéntelo poco. Muévete, que muévete, que muévete, que muévete. Y canta una canción tocando el tambor, haz tu calypso nacer. Y esto va así. Un, dos, tres. Si es que estás buscando un calypso, eso tienes que hacer. Toma un ritmo y siéntelo poco. Mueve, que te mueve, que te mueve, que te mueve. Y canta una canción tocando el tambor, haz tu calypso nacer. Y tú la puedes cantar más rápida, más lenta, como tú quieras, porque es una canción sencilla. Te la cantaremos otra vez. Y los ademanes van así. Si es que estás buscando un calypso, eso tienes que hacer. Toma un ritmo y siéntelo poco. Mueve, que te mueve, que te mueve, que te mueve. Canta una canción tocando el tambor, haz tu calypso nacer. Y esto va cuatro veces. Espero que te haya gustado este tutorial. No olvides suscribirte y darle like. Adiós, chicos. Bye.